Las asafleas populares se hicieron sentir con fuerza en Venezuela este fin de semana. El oficialismo reunió el domingo a los partidarios del presidente Hugo Chávez en el Parque Central. Allí el tema de fondo fue debatir acerca de la salud del mandatario. Seguir luchando, combatir los rumores, detener a esta derecha miserable que ve en este momento de enfermedad de nuestro comandante, ve otra posibilidad de salir de él. Entre los seguidores del jefe de Estado hay expectativa luego de que su hermano revelara en las últimas horas una leve mejoría en su salud. Hay unos mensajes que están pasando que Chávez es como Dios, que no lo vemos, no sabemos nada de él, pero sabemos que va a volver, va a regresar. Al presidente que más se le ha cantado se llama Hugo Chávez. Al presidente que se le ha hecho gorra, flanela, libros, ha sido el presidente Hugo Chávez. La oposición también se reunió en la zona de Chacayito, en Caracas. Allí líderes como Leopoldo López y María Corina Machado, entre otros, reiteraron su llamado al gobierno para que informe con claridad el verdadero estado de salud de Chávez. Lo importante es que nosotros mantengamos en pie de lucha el espíritu de la defensa de los derechos de todos los venezolanos. ¿Por qué esa negativa decirle la verdad? Nosotros estamos pidiendo es la verdad. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se cumpla la constitución. Venezuela está viviendo una situación de enorme inestabilidad que nos puede llevar a una situación terrible en la gobernabilidad. Ciudadanos consultados, quienes prefirieron no ser identificados, se unieron al pedido. En el que tendría que estar el puesto ahorita, si el presidente está ausente, es Diosdado Cabello, más no Maduro. Maduro no lo eligió, está el pueblo. Yo no sé si esto va a resultar mañana en la liberación del país, que es lo que buscamos. El gobierno exhortó a la oposición a bajar el tono luego de que relacionó el llamado de algunos líderes a salir a las calles con los recientes hechos de violencia generados en el estado Táchira. En Caracas, Venezuela, con Cleber Guamaní, Néstor Aguilera, Ecuador TV, su televisión pública.